Música Llevo tus ojos y me ves feliz Y tu mirada no sabe de ti No tiene caso continuar así Si no me amas eres mejor Desde hace tiempo de nada es igual No eres de la misma y me trabas mal Y aunque mi Dios te podría curar Cuando te quise y te quiero Toda la vida Adiós amor Me doy de ti Y esta vez para siempre Me decí marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Pero dijiste una vez Me hiciste creer Como me duele perderte Me decí caer a olvidarte Todo el tiempo para siempre Y arriba las mujeres Música 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 Música